Cinco compañías del Cuerpo de Bomberos de Osorno debieron trabajar por más de media hora en el primero de los incendios ocurridos este lunes en la ciudad de Osorno. Se trata de la emergencia que tuvo como escenario Calle Coyipulli en la Villa Quilacahuín, en el sector norte de Rahue, acá en la ciudad de Osorno. El fuego afectó a tres inmuebles de uno y dos pisos que comenzaron a arder cerca de la una de la tarde por causas que hasta el momento no se ha logrado establecer. Las llamas comenzaron en el domicilio asignado con el número 2959, habitado por Graciela Keutre, quien es trabajadora de una feria. Luego, el fuego se propagó hasta las viviendas numeradas con la 2600 y 2590, ambas con daños estructurales importantes. Comandante, ¿hay dos emergencias simultáneas? Hay otro incendio declarado en Rahue, pues sí, efectivamente. ¿Qué pasa en estas ocasiones? Se despachan otros móviles y de aquí ya estaban listos, habían dos móviles y se fueron de aquí al lugar. ¿Qué está en el lugar? Ya están los móviles en el lugar, está el segundo comandante a cargo abajo. ¿Qué pasó acá? El incendio declarado en una casa, habitación de un piso. En este minuto la situación ya está controlada, se vieron afectadas dos casas más, las dos casas que están hacia los dos lados. Fueron más de 10 personas que quedaron en la calle y mientras el bombero controlaba este incendio, se registraba otro hecho de idénticas características, esta vez en la conocida población Rahue II, cuyas consecuencias fueron muy dramáticas. Cinco compañías de bomberos trabajaron en el lugar, combatiendo las llamas, y una persona debió ser llevada hasta el hospital base de esta ciudad, al resultar con una mano cortada con una lata, producto del material que era removido.